¿Dos paracaídas? ¿Dos paracaídas? Cuando tienen GAR ¿Te dan dos paracaídas siempre? O sea, siempre tiene paracaídas Tendrías alguno de reserva Ok, ahora sí Me salió ahí dos paracaídas Capaz que tenías ¡Hola Lucho! ¿Qué? Pará, pará, pará ¿Por qué? ¡Qué buenísimo! Con el gorro ese, boludo Tendrías que haber muerto ahí Mirá que yo no soy de tu organización ¿Me matás? ¿Y se te complica? ¿Me matás? Yo tengo un caza Arre, boludo El ataque aéreo en 4 3, 2, 1 ¡No! ¿No estabas puesto en nada ¿Vos? Desconectate ¿Lo mató? ¿No estaba en la de Abel? ¿No estaba en la de Abel? ¿No estaba en la de Abel? Acaba de decir que no Desconectate Bueno Tengo 4 muros contra 2 Perdóneme buen señor Yo no sabé de su intención Contra la pared dale Contra la pared ¿Puede ser con lubricante? Contra la pared Ejecución Contra la pared pegadito al muro Ahí está el hombre Puede ser lubricado Aunque sea Ya Pues soy yo el puto ¿Combine? Siento que alguien Me perturba la fuerza ¿Qué? Necesito Necesito un ¿Qué pasa? ¿Combine? Ven acá Te vas a poner Me vas a poner contra la pared Mirá hacia la pared ¿Ahora? Ahora Dale Dale Pero pegame Dale Mirá contra la pared Arrimate contra la pared Bueno Pará, 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 pará Listo Ya lo podés matar Ya lo maté Da igual No quiero que Que vuelo No quiero que vuelo Pará 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 ¿Y por qué lo puchaste? Carado Porque Ahí está Pueden entrar los dos Caray, ¿Rodrigo está allá en la base militar? No ¡Rodrigo! ¿Qué? ¿Qué haces allá? Eh, me están dando a los militares Ustedes se pueden seguir ¿Qué tenemos que hacer? Ah, vender Igual lo invitás al almacén Atrás No sé si comprarle Taller de... No sé, no me contés tu vida A ver a veces me da la gana de llorar por como me tratas llorá, vos llorás tranquilo llorá, llorá estamos yendo al almacén para si te invito a este al almacén de una porque me entretenía ya ¿qué haces? ¿por qué me caí? la ley ha quedado destruida ¿qué hiciste? ¿qué bugeó? ¿no la viste? no sé, yo estaba en la cabeza en la cosa ¿te mató? no, 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 si no estaría muerto con su peinado asqueroso me quedé soñado ve lo que te he peinado ¿quién fue el último Chegarro? abel ¿qué necesitas, boss? algunas ruedas? oh my god dale, boss vas a vender el auto tengo que ir hasta el almacén ahora voy y andá esos son tres, no son cuatro es cuatro uno va a llevar uno de media ¿quién es? se la jugó ese pibe pará, mirá esto antes de que digas algo ¿estás? ve lo que hiciste revolver ¿sabés cuántas veces te escuché diciendo eso? me tenés podrido con ese revolver pero le puse mira ahora ¡ya me dijiste! ¿qué es? tiene alzheimer entonces mirá lo que esta escopeta si, pega de un tiro te mata ya sé entonces mirá lo que te rifle mirá lo que hace si, tenés bala explosiva ya lo sé ¡Dios! pero esta vaca Dios mío jajajaja ah que buen auto este este auto siempre lo quise tener fue el primer auto que me compré cuando me compré la versión PC porque este auto siempre lo quise tener en play 3 y este auto ¿sabías como lo tenías? ah, este era del código edición coleccionista te daban este auto Y el Camaleon que es el primer auto eléctrico que no, el primero no mentira, porque estaba al vuelta y también ¿Vos le pusiste la patente? o... si... ah, este no le puse pero tengo la patente ¿qué es 2 1 S A S A S no, Z A S A 1 5 2 es un código morso significa ¿qué carajos te importa? no no, este no tiene, la matricula es Guasón 5-5 esa matricula la hicimos cuando hice la primera cuenta Batman 14 bueno, donde estoy ahora? ah, creo que envíes ayer no, pero dale ah, que asco el pantano ojo a los cocodrilos no hay animales no hay animales hay animales y si esta conectado el Abel boludo se zarpó no le hagan bullying vos porque llego tarde juego Abel 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 se esta cortando las venas con el Mauta no, no, cuando se puede comprar el adventure o alguna de esas cosas peligrosas asi que no lo podes parar con nada no va a hacer mierda mirá lo que es este peinado no soy pobre como vos por qué te lo agarraste que viejo recuerdo mirá lo que es este peinado ah, pará, me tengo que poner traje y yo tambien no no sacame esto no trabajo nada te prendo fuego del auto mirá como quedo mirá Licaria jajajaja parece un un merda boludo parece un vendedor de drogas fallido ¿Ustedes sigan peleando o qué? ¡Cambiame la ropa porque te hago un piquete! Pará, pará que me levanto... ¡Este hipster! Bueno, ¿qué pasó? ¿Me cobras acá? No, dame bebida. ¡Me cobro un dólar el rato! A ver, te trajo me gusta, ¿no? ¿Cómo es que se llama este? ¡Elemental, mi querido Watson! ¿Quieres mirar la cualita del licari? ¡Te estaba mirando lo mismo! ¡Opa! ¡Ahora sí! Parecemos... ¡Helado! ¡Ay, casad! ¡Ay, qué guerrero! ¿Vos, tuve un ojo negro o soy yo? A ver, seguí cambiando la ropa. No... Tenés unas cicatrices, eso sí. El ojo derecho. ¡No! ¡Esta está bien! ¡Ah, qué bulto! A ver... No... ¿Pero nos podés cambiar uno por uno la ropa? No... ¡Ah, mirá el poder! Poné los trajes, pero cambianos de colores. Así notamos los tres de blanco. Talibango. No, esto no. Esto es de empleado público, parece. ¡Opa! ¡Mirá! ¡Mirá la panza! ¡Mirá la panza que tiene el licari! ¡Wow! ¡Está medio gordito tu personaje! ¡Vos, viste que mi personaje parece gordo! ¡Pero si le pones el traje y todo eso! ¡Mirá! ¡Está más lindo! ¡Tiene papada! ¡Sí, eso sí! ¡Mirá papada ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Dejámoslo así, dejámoslo así! ¡Vamos a acabar todos los que hay! ¡Es una tragedia! ¡Ah, este me gusta a mí! ¡Ah, este! ¡Ah, si quiero el arma así me pongo a jugar algo rico! ¡Esto está bueno! ¡Ah, qué lindo color de traje! ¡Cuando sea grande quiero tener un traje de este color! ¡Pero me cago en vos, a ver! ¡Somos italianos! ¡Tiene la cabeza como re abierta vos! ¿Estás en primera persona? ¿Vos combinés? Sí ¡Ah, porque queda como quebrado el personaje! El personaje de Lucho parece Farruko con esa cosa Te canto una, ¿querés? ¡Farruko! ¡Estoy enamorado de cuatro! ¡Ah, no, ese no es Farruko! ¡A ver! ¡Estoy a punto de sacarme el coso y cagarte a Tiro! ¡Pero si estás moviendo la ropa! ¡Uh! ¡Ah, esto puedes poner a la capucha! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡No, no te deja! ¡Ah, no te deja! Porque es este... ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí! 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 ¡Así, así! ¡Tatatá! ¡Pero me cago en vos, la puta madre vos! ¡Vos! ¡Hay alguien que lo mate! ¡Hay alguien que lo mate, por favor! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Hay alguien que lo mate vos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¿Cómo queda este? Bueno, el Entity... El Entity es el único auto que tengo yo, que es duplicado. Si Rockstar llega a mirar este video es mentira. ¡Ah! ¿Este cuál era, oh? Quedan dos minutos... El Banshee. ¡Ah! Después acá tenés el turismo. Y aquel... Aquel blanco también salió. ¡Eh! ¿Aquel blanco no te acordás que fue el primer auto que compramos? Que juntábamos la plata por plata... Pesito por pesito... ¡Es un Tampa! ¡El Jester! ¡Esta! ¡El Tampa me tendría que comprar! ¡El negro con naranja lo teníamos! ¿Te acordás? ¡Sí! ¡El Jester! ¡Ya este qué horrible que es! ¿Este es el Mampa o... El... ¡No! ¿El Mamba? ¿No es este? El Mamba tiene el techo. ¿Este? ¡Mirá! ¡Puedo subir arriba! ¡Era el Cheetah me parece! Y este es el... ¡Sí! ¡Ese es el Cheetah! ¡Este es el Night Shard! ¡Night Shard no! ¡El Night... ¡No! ¡Night Shard es el otro! ¡Night! 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 ¿Cómo se dice serpiente en inglés, Rodrigo? ¡Snake! ¡Snake! Creo que es ese. Algo así. ¡Snake! 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 Escuchen! ¿A cuál le echamos ahora? ¿A el 70? Estoy rompiendo el auto yo. ¿Eh? ¿A cuál le echamos? ¿Qué? ¿Hay gente? Al de Argentina. Vamos a echar al de Argentina. No, pero el tema es que... ¡Uh! Pará, 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 pará. El tema es lo siguiente. Yo les explico. Si vamos a vender autos, hay gente. Por eso. Hay que aprovechar. Vamos a echar al Max Shadow. No, no, no. Vamos a echar. Ah, no. Yo eché al otro. Al Rami. Está, está, está. Lo echo, lo echo. Está bien. ¿Al Max Shadow o al Rami Fede? No, al de abajo. Rami Fede. Está. A no ser que vendamos, que vendan tres autos y uno se quede descolto. Nada, vamos a vender patrón. No te hicieron romper las bolas cuando vende auto. Sí. Porque saben. Si lo rompen no ganan nada. Lo tienen que agarrar ellos. Me da un minutito. Y despedido que va a agarrar un auto que va más rápido que la mierda. Porque el Rami Fede pregunta por qué. No, Rami. Era amigo mío. Así, banana. Dame la mochila. Dame la mochila. Pásame la botella. Se armó el baile acá. Lucho, el que no tenía el celeste era el Coquette Blackfin. Ah, el Coquette clásico este. Sí, sí, sí. Y el otro era el Nike Shade. ¿Cómo era para hacer Moses y no? Así, control. Control. 20 segundos. Y le robás la zapatilla a alguno. Pero acá no se pone. Mirá, acá dice. Lube, grave, huele, waffle y radiación. Lube es lubricante. ¿Cómo sabés del tema? Tiles. Tiles. Tiles o la llanta. Wilson, ruedas, radiadores y lo otro era... Mufflers. Mufflers. Es como un adversativo de waffles. No sé lo que es eso. Mufflers. Para que yo no me voy a quedar con la intriga, lo voy a buscar. Mufflers. Aquí, aquí, waffle. No, y eso debe ser radiador, aceite, ruedas. Ruedas, llantas. Radiadores. ¿Y qué más puede ser? No, ahí me da el identity a mí. Ah, ¿cómo era? ¿Cómo decía? Mufflers. 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 Bueno, ¿vendiendo? Bueno, ¿qué? Chupadas. Chupadas. ¿Qué hay que hacer acá, a ver? Vos tenés que romperle el auto lo que más puedas. Ah. Aquí está el localizador, ¿no? Matricula. Eh... Pintura. Colo principal. Un tomate. Dice lanas. Ah, no. Bullers. Ah, ¿cómo era que se escribía? Mufflers. Mufflers. Control F. Mufflers. Con B larga empiezo, ¿no? No, con M. M. Mufflers. Ah, Mufflers. Silenciadores. Eh... Ah, le voy a meter un supresor al auto. Ah. No... Mi compensador. Así no se río cuando disparo. Abel me dejó... Abel me dejó... El auto más asqueroso para manejar. ¿Cuál? El Stringer. Abel me dejó el Trufa de Z-Type. Uh... ¡No! Está, perdió plata ya. Lucho, ¿cambiás de opinión? Dale. ¿Cuál era? ¿Vos le dejaste el Z? ¿Cuál era el Z? ¡Ah! Sí, no. Es que yo lo elijo. Se elige automático. Sí. Sí. Vos te podés elegir el... Vamos a ver ya cuál te elegiste vos. Yo te consulté en el RS. Estoy enamorado de cuatro, baby. Muffler. Silenciadores. Mirá cómo se escribe... Silenciadores. Mirá. Siempre se aprende algo. Las cosas que aprende uno, ¿eh? Todas las niñas se aprenden con uno. El y Kari. Acá yo. El Z por los 5.000. Ah. Ah. Cómo quedó el Z? Están en el RS. ¿Cómo está la capucha con la máscara esa? Cómo queda el personaje, ¿no? ¿No? Con semejante jefe que... ¡Para, para, para, para! ¡No salgan! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Qué canción? Vale, vamos. ¿La mía? Sí, es de San Andrea. No. No, del Geteo a 4. No, del Geteo a 4. ¡Papa! ¡Ay! ¿Cómo se? No, no. No, no. Hay que ir despacito porque... Ah, tiene que llegar sano. Tiene que llegar sano. Si lo chocás, le descuentan plata a Abel. Ah, bueno. Lo chocás. 6-4. 6-4 y cuando estés junto a llegar, lo vamos a flotar a los 4. Viene a proximidad. El Rodrigo haciendo su saco, bro. Lo que me encanta, este auto lo que está bueno es el rebajo. ¡No! No me cobraron, mirá. 6.000, hijo de puta. 5.000, que hijo de su madre. Se hizo mierda contra la pared. Qué bueno. De colección. Torete. Mirá, le sacó una puerta. Para peor tiene el peor auto, ¿no? Para manejar. Yo me fui la guerra. Cómo me gusta el sultán este, boludo. Está zarpado el sultán. ¿Cómo hace el...? El turbo. ¿Cómo hace? No, que turbo. Es normal. ¿Qué dice? El turbo, ese. El turbo, ese. El turbo, ese no es el turbo. Es tu hermano. Es el turbo, son los cambios. Y el rebaje con el turbo, salame. No. No. ¿Cuánto me descontaron por ese? ¿Te pasaste? ¿Te pasé? No, ahora sí te da plata. No, ahora sí te da plata. Es más nabo para manejar, mirá. Bueno, chupala, puto. Si no querés el 4 del auto... Ahí tenés, puto. ¿Tú lo traes de atrás? No, me dieron su entrada un pesito. Antes no te daban plata. No, ahora sí. Está bien. Se unió otra. Hay dos más. ¿Cuánto plata gastó? ¡7000! Lo hizo mierda, Dredd, el solete. ¿Qué? ¿Yo? No, no, no. El Combine. ¿Qué? No, el Combine no lo rompió. No rompí nada yo, puto. No. Eh, vos. Esa es mi vida, vos. ¡No! ¿Y yo qué hice? Muy bien. Ah, le iba a quemar el cagador yo. Ustedes si lo matan a él, tienen recompensa, ¿sabían? ¿A quién? A Ikari, porque me mató recién. No, pero no es común, nada. No, pero no es común, nada. Vamos. Vamos a ese autobús. No, pero... Sumo... Allá atrás viene otra camioneta. Vaya a la camioneta. Oh, mirá, acá está el sultán. O sea,... ... ... ... ... ... No. Nooo Nooo Está hecho mierda la otra ¿Hacemos otro del hangar? Tan bueno como si uno Ah Ah, yo no estoy tratando de fijar Que me falta vender Tengo que tener algo Le hacemos plata Igual Igual no Tendría que llenar otra vez Los subliminos Tendría que llenar el Bumper Que tiene una banda de plata No, porque el Bumper me estresa Las misiones del Bumper no me gustan ¿Te estresan mucho? Eh, se unió bastante gente ¿Si? Si, pero no creo que rompa más bola Si Es más... Te conviene, mira Nooo Vos porque no ha vendido Ni sesiones cargadas de jugadores Si a pocos como ahora No te van a romper la bola Porque aquellos también están trabajando para ganar plata Aparte nosotros Estamos... Somos cuatro Si o si Ellos son... Tiene que ser bastante banana Para romper la bola A cuatro jugadores No creo que sí No creo que sí No creo que no Pero nosotros sí Ah, jaja Jajaja Rechotera Tenemos que llevar alrededor El p*** Noooo Uy Por que lo mataste? Ah boludo Saca que te pueda matar le esta tirando bombas a la policia y vino de atras una mina de la policia y vino de atras claro porque le esta tirando la policia que seguia este rodrigo mira es bueno este auto auspicia cromagnon esperen ahi esperen ahi si claro me van a cagar a tiro a la policia por vos pinchale las ruedas tengo un millon que le importa que tiro bomba de humo todos esos es por 5 se te sale en la cabeza por arriba el techo me combina mega mete solo me voy a echar para que no se me sale no tenemos la rueda pinchada el auto hecho mierda uuuu algo mas decí que tenes tenes conductor para rato ahi no vaya a chocar uno de estos porque te puse una bala a ver si podemos entrar ah no por aca corte la estrella no importa dale señor ayude a mi amigo no puedo no puedo salir hay que ir a agarrar un avion subimos los 4 y nos escapamos es que estoy tratando de manejar mira como vamos boludo pero hace marchotras hermano me mata me mata me mata ero adelante no арad把 vamos a tratar de entrar al Gracia aca asi no llego no tengo vida hua da agarralo 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 a cual? al aeropuerto publishing vaig Me matan, me matan, me matan, me matan Me matan, me matan Me matan Me matan Me matan No, como hacen para... Donde estas? Allá, allá No, me matan, me matan A bastante aguanteo Pa Me fundieron a tiro Pa, tengo un heli acá Vamos cayendo de a poco Acá no pasó nada Vamos, vamos, vamos Apareció adentro de un edificio Adentro de un edificio Eh, ¿se puede entrar acá? Si ¿Subiste? Si, se puede entrar Si, se hace No íbamos en el avión Bueno, íbamos en el avión Como un filte elegante Nooo, por fin me mataron Pero yo lo manejo Allanca Allanca ¿Quieren que pida la Baylor? No, pará Pará, espérame Viene toda la policía Vale, Rodrigo Misión imposible Agarra un auto Y te espera en la pista Y bailamos unas plenas Deja, deja Deja, deja, deja Pará, que damos la vuelta Eran las 5 de la mañana Jajajaja Ustedes peleados Pará, pará, pará ¿Dónde estás? Voy, 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 voy Dove PAM 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 Pero acá estás corriendo... Viene corriendo el otro salame No, acá, acá ha ido bien, acá ha ido bien Dale, pero vení, la idea es que te subas acá Nooo Aborten Mierda, acá hay otro, acá hay otro Ah, resistan el fuego. Renové el Avenger y le puse el taller de vehículos. Ah, bien. Ah, parece la película de la gente, ¿no? Acá, acá. Ah, tiene avión, ¿viste? Ay, Rodrigo, manejando un avión mío mío. Cállate, yo te estudié en manejar a guerra. Pobre... Te había miedo, que estos son los que no se pueden manejar de cabeza. Se puede manejar de cabeza, sí. No, no se puede. Debo hiciocarte contra el chicho. No se puede, ¿no? Se puede, sí. ¡Ah, no se puede! No se puede, no se puede. Bueno, bajate a buscarlo ahí. O no sé cómo va a ser. Tenemos cuatro escritos. Ya estoy llegando. Aguante, ¿no? Te espero acá, te espero acá. ¡No! ¡No! ¡No había cargado, boludo! ¡No! ¡No! ¡Ah, mira! ¡Estoy en la azotea! Ha caído otra. Si me tiro acá, me mato. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Pero va habiendo como 15.000 aviones. Pará, que tengo que bajar. ¿Y cómo hago para bajar acá? Ya, subo. Me voy a matar. A la verga todo. Solo está Lucho. Quiero ser una mariposa. Para, para, equipe de Lucho, equipe de Lucho. Voy, 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 voy. Dale, Lucho murió. No, 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 voy, 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 voy. Estoy bajando. Esperá, la conviene. ¡Uh! ¡Qué suicida! Voy, 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 voy. Dale, Lucho. ¡Pará! ¡Ah! ¡Mamá! Pueden disparar ustedes también. Sí, estoy en allá. ¡Estoy, estoy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahí no sube. Ya tendría que estar en el aire, ya tendría que estar en el aire. Se pega contra acá. ¡Ah! ¡Ah! Por favor. Mirá la letra como le quedó. Sí, 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 sí. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Felices los cuatro! Y así comenzó, así se inspiró Maluma. ¡No! ¡No se puede! Así se inspiró Maluma en hacer la canción. Claro. En un viaje de Navidad. ¿Qué dijiste vos, Rodri? Pensó que ibas a volar dado vuelta. No, no. No, no. A ver, primera persona. Era una vueltita. Ah, mirá, tengo al Rodrigo enfrente. Sos feo, hermano. No, no. Jajaja. Demuestre la colita. Ah, no era, a ver. Hagamos así la ventito. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y al agua. No. No. Ay, Dios mío. Voy a tener que hacer algo antes, eh. Y es salirme del coso porque voy a entrar a la base así, aérea de una. Mirá, un yate inservible. Vamos al yate, vamos al yate. No, otra vez se lo compró con el helicottero. A pochinkiii. Allá, chinkiii. Se lo parió. No, le re. Jajajajaja. Se escuchó el ruido en seco del... La baranda. Mirá donde voy a caer. Oh, je. Jajajaja. En el jacuzzi. Así de uno. No, retrasado. No te tires de clavado. Si, sentate al lado mío. Oh. Ah bueno. Y ahora. Si, si. Vos, ¿qué hace en mi jacuzzi? Jajajaja. Ah, ahora me cae disparado. No me cae disparado. Mirá donde voy a caer. Jajajaja. Esos pantalones. Ah, ¿conviene meca? No, tampoco meca. Si. Probá, probá. A ver que te dejo. Sentate. Vení, sentate. Probá, probá, pará. ¿Y Lucho dónde está? Me da miedo que no está acá. No, no estoy acá. Pará. ¿Por qué? Una bomba si me deja tirar. Ahí va. Chau. Chau. Jajajaja. Chau. Va, mirá vos. Lo feo que se tira la A de vos. Mirá como sale humo. De lo feo que se tira la B. Pará, ¿por qué no me deja...? Mirá vos, la B era radioactivo. ¿Dónde...? Ah, porque Lucho no está en la organización, ¿no? ¿Qué cosa? No. Ah, Lucho me deja, mirá. ¡Uh! Por favor, no dejad los inidentificadores. Lucho tu Eli. Ahí nomás. Vos, escuchen, escuchen. Abrimos esta escotilla acá. Nos metemos y rescatamos el reto. ¿Qué fue eso que sonó recién? Una bomba. Un sistema de armas bastante lindo. ¿Qué hace Lucho haciendo... ¿Qué hace Lucho haciendo silencio? Vamos. Sí, lo sé. Una maldad está haciendo. Mirá, subíte. ¿Por qué maldad vos? Dale que yo soy... Tienes mi chofer. Yo me bajo de Ledy. Dale, ¿quién va a ser mi chofer? Pero agregando disocio, ¿no? No quiero que me maten arriba. ¿Qué socio? Mirá lo que pasa cuando entro. Mirá lo que pasa cuando entro. Ah, Rodrigo, tenés que levantar vuelo primero. Chao. Manéjense. Mirá, lo bajan en 4, 3, 2, 1. No le hicieron nada. No. Bueno. Son mal... Tengo que despedir a los que manejan las armas del yate y los tengo que despedir a todos. Está arriba, no nomás. Ahí, ahí. Ha muerto. A tener un Ledy de reemplazo. A tomar por culo, me dejó. Pará que creo que... A ver si te puedo usar. Ya no era. Acceso al yate. Amigos. Le pusiste la bandera de Siria. No, no lo podemos invitar. Ya te da medio camino. No, pero no va a sanar, boludo. ¿Querés que te busque? Ya te da medio camino. ¡No! ¡Ay, casi me parto la boca contra el barco! No, tengo que manchar mi traje. Soy una sirenita. No, no soy sirenita. Y nadie lo puede creer. Muere. Muere. Te estoy disparando el barco. Yo también. Lo que pasa es que te mueves y le disparo el... ¿Y aquel con tú? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquel muere. ¿Por qué? ¡Luchooo! No, no te metas conmigo. Arranca de acá. No te metas con mi amigo. Yo no te voy a dejar querer. ¿Por qué hay la bandera de Israel acá? El que íbamos a buscar está en el yate. ¡Jajaja! Pero no me dejes subir. ¡No! En la otra escalera. En esa no te deja. ¡No! ¡Casi se mata! Porque le puse una bandera de Israel. No, no puedo poner la bandera de Israel. La que estés tirando vos. Voces solo voces como eco. No, pero ya... Pará que ya le cambié el... Servicio. Ya le puse el coso de yate para amigos. Excepto... Acceso al vehículo todos... Excepto Rickery. No. Crew y amigos. Acceso al yate. Amigos. ¿Me buscan? Defensa del yate. Sí. ¿En serio te tengo que ir a buscar? ¿Te busco? Porque hay un banana que me mató. ¿Quién te mató? Ahí te busco. El otro. ¡Ah! Yo creo que era otro banana. ¿Cuál de todos los bananas te mató? No, el banana mayor. Mirá como se siente culpable que te va a ir a buscar. Tiene una lancha al lado del ratón. No sé. Yo me voy a tomar un descanso porque la verdad que me estresaron. Estoy estresado. Hay un coso acá. No importa. Encuentra un coche y prepárate para el desafío de conducir marcha atrás. Qué bueno que quedó ese traje boludo. Está zarpado. ¿Cuál? El que tiene la vela. El que tiene la vela. ¡Oh! Se estrelló contra mí. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ah! No apareció el helicóptero todavía. ¡Vamos a mi apartamento! Tengo una idea. ¡Vamos a una pijamada! ¡Vamos! ¡Súdase que lo llevo! ¡No! ¡Uh! ¡Casi me clavo de pica! ¡Qué hija! Subí por la escalera. ¡Uh! ¡Para que! ¡Mierda! Para, para. Ahí. ¿La ve? Está al lado tuyo. Está. Vamos a marchar. A ver, para. ¡No, no, no! ¡Estoy de acá! Próximamente en Cines.